Protondo éxito en la semana de la moda, el diseño colombiano superó todas las expectativas. A continuación los detalles de los últimos desfiles y por supuesto de la pasarela de cierre. Los hombres se robaron las miradas durante el desfile de Lina Cantillo. La diseñadora Barranquillera fue la única en Colombia Moda que dedicó totalmente su colección al género masculino. Esa es la única pasarela dedicada a los hombres y mucho más feliz de que creo que gustó muchísimo. Creo que esta pasarela ha gustado bastante, como siempre tratando de proponer, de hacer una propuesta nueva y que cada pasarela se reinvente y sea muy superior a la anterior. Así todas me gusten y todos tengo en ese detalle en el que habitamos todos y en el que habita la vida y el universo. Piezas donde se destacaron las siluetas, los colores y los estampados. Un cinturón terroso que en colores corales que nunca había usado, el azul noche, el blanco, el crema, el café, muchas, muchas cosas. Otro de los momentos más importantes en Colombia Moda fue la presencia de la top model brasilera Isabel Juliard. Ella lució impecable con su pasarela y belleza encantó a todos los asistentes. Por otra parte, la pasarela de sierra estuvo a cargo de una mujer caleña. La talentosa Johanna Ortiz realizó una mezcla interesante entre lo vintage y lo étnico, pero con toques modernos. Ahí está un poquito de los cincuenta, que es como esa máxima expresión para mí de elegancia, interpretada de una forma un poquito más real para las mujeres de hoy en día, pero sí conservando esas siluetas que yo creo que encantan. El movimiento y la rigidez también fueron claves en sus prendas. Era como que crear ese balance tanto en color como en silueta. Y yo creo que la mujer de Johanna Ortiz es femenina y es cómoda, entonces creo que eso era lo que quería reflejar en esta pasarela. Y así culminó la versión número 25 de Colombia Moda llena de elegancia, creatividad y estilo. Los nuevos talentos colombianos también hicieron parte de Colombia Moda. También les contamos qué diseñadores se unieron para luchar contra el cáncer de seno. Los nuevos talentos cerraron con broche de oro. Manuela Londoño de Nilos puso la cuota de sensualidad y elegancia en los trajes de baño de su colección Beach We Are. Cortes limpios, menos de los estampados y de los moños y de todo esto que estamos acostumbrados a ver aquí, porque la mujer colombiana necesitaba algo un poco más sofisticado y elegante. Faridia Ramos con farotas, sus piezas inspiradas en Monpoc, se destacó por los estampados y las siluetas fluidas. Utilizamos como un contraste, bases livianas como chifones, sedas, georget de sedas, light craft, y también unas bases duras, ya planas, con mucho más peso, como tafetanes y algodones. El negro y el blanco también se tomaron la pasarela con alado. La colección está inspirada en unas obras coloniales, se llaman Las monjas muertas, son unas obras autóctonas colombianas que están en la Casa de la Moneda y tratan de unas monjas que pintaban coronadas para el día de su muerte. Mientras estos nuevos talentos mostraron por primer vez sus colecciones, 13 de los más reconocidos diseñadores de nuestro país se unieron por una noble causa, luchar contra el cáncer de seno, mediante la iniciativa Modo Rosa liderada por Lina Inestrosa. Hernán Zajar de pies a cabeza se inspiró en las mujeres que padecen esta enfermedad. Son cuatro vestidos, de hecho con mucho cariño, porque los hemos hecho con todo el taller, todos han puesto su empeño, tiene muchos detalles, entonces cogimos cuatro materiales, organza, jersey, chifón y georgé, ellos los estampamos digitalmente, por eso los rebordamos. El sobreviviente de esta enfermedad, el diseñador Juan Pablo Socarrás, con sus piezas le rindió un homenaje a la vida y por supuesto a las mujeres. Los dos hombres, muy guapos ellos, vestidos de blanco con unos toques rosa y una mujer que pintamos a mano, una artista que se llama Milena Arango, me pintó todo el vestido con tinturas naturales, con plantas y tenemos una chaqueta con muchos bordados artesanales. Por su parte las siluetas estilizadas y la feminidad estuvieron a cargo de Lina Cantillo. La paleta de color es un palo de rosa, muy masculino, digámoslo así, y cremoso. Tenemos tejido de punto, tenemos tejido plano, tenemos piedras de Shorovski. Moda para el mundo y para las mujeres guerreras que le ponen el pecho al cáncer que unió el talento y el cariño de los mejores diseñadores colombianos. También hablamos con la persona encargada de que las modelos lucieran muy hermosas. Ella también nos dio algunos consejos para lucir siempre radiantes. Irma Martínez, la asesora de imagen más reconocida en el mercado hispano, estuvo presente en Colombia Moda. He podido compartir mis experiencias de todos estos años con todos mis compatriotas colombianos. Estoy feliz de trabajar con marcas en las que creo, como Pantene, Marfactor, Venus, Gillette y también con Oral-B. Y me gusta porque confío y creo en los productos, los usos, entonces hablo con propiedad. Compartió sus conocimientos y presentó las últimas innovaciones en el campo de la belleza. La tendencia cada vez viene más complicada, más natural y más fácil para el día a día. La idea es que las modelos y las mujeres del común se vean divinas, utilizando herramientas simples que les permitirá impactar donde quiera que se encuentren. No tienes que ser modelo para verte linda. Todos pensamos, ay, no, qué lindo se le ven las modelos, pero no en mí. En verdad son productos que puedes comprar en el supermercado. Y eso es lo rico, que tú y yo podemos tener un cabello sano, podemos tener unos ojos divinos, una sonrisa blanca, unas piernas de diosa y no tenemos que gastar mucho dinero. Para Colombia Moda, la presencia de Irma Martínez fue un gran privilegio, ya que sumó innovación y estilo en las pasarelas. Desde Medellín nos despedimos luego de vivir y presentarles todos los detalles de la plataforma de moda y negocios más importantes de América Latina.